Hola amigos, les presento el orégano o orégano orejón, como es conocido en otras partes como tomillo español, menta mexicana, orégano brujo, orégano cubano, orégano francés, entre otros nombres. Es originario de Asia oriental y el sureste de África. Es una planta perenne de la familia de las lamiacias. Las lamiacias son una serie de plantas que son aromáticas, como es la lavanda, la albahaca, la mejorana, la menta, entre otras plantas. Esta planta también se utiliza para usos medicinales. También es ornamental por las hojas que son grandes y gruesas. Esta planta llega a crecer hasta un metro de altura. Su sustrato debe estar bien drenado y se reproduce por esquejes. Esta planta se da mucho en los antejardines. Yo la tenía en el primer piso y al subirla se me pisó esta rama de aquí. Esta ramita de aquí se tronchó. Como se reproduce por esquejes, yo lo que voy a hacer es sembrarla para que ella salga a otra matica. Esta plantica. Bueno amigos, esta planta es utilizada en la cocina para diferentes platos como la carne, el pollo, el pescado. Yo desde pequeñita estoy viendo esta planta, pero siempre tenía el concepto que era para la comida. Y ahora me doy cuenta que tiene muchos usos. Es demasiado. Es una mina de oro porque esta planta además de servir para la culinaria es benéfica para la medicina. Por ejemplo, ella es buena para la diarrea, el cólico, la tos crónica, la bronquitis, el asma y otras afecciones respiratorias. También es buena para la artritis y la reumatoldea. La artritis reumatoldea, la epilepsia, las convulsiones, el hipo, la flatulencia, los cálculos biliares y los renales, las infecciones causadas por hongos y bacterias. También para los parásitos intestinales. Protege el hígado y el riñón. Es antiinflamatorio y es un sedante. Ayuda a tranquilizar los nervios y favorece el sueño. También es buena para la gastritis, la cieja estomacal y la psoriosis. Para la presión alta también. Los animales que a veces comen algo en la calle, los animales, más que todo los callejeros, que comen cosas que no deben de comer y empiezan a pelarse, es bueno bañarlos haciendo, machacando esto y se les empabona, se les deja actuar un rato y luego se enjuaga. Esto para las, y para la sarna también. Esta planta se utiliza como té. La forma de tomar es un té, un té de una cucharada de hojas secas en una, en un litro de agua, se pone a hervir, se echa esa cucharada, se tapa por 10 minutos y luego se toma. Eso es infusión. Pero con las hojas verdes, se cogen unas 4 hojas, se pone a hervir durante 10 minutos en un litro de agua y se toma un vaso. Es bueno para todo, pero todo lo que es bueno tiene contraindicaciones. Entonces, el consumo excesivo puede causar malestar estomacal, náuseas, diarrea, irritación intestinal y alergias. Entonces, como esta planta también es buena para la osteoporosis, la arteriosclerosis, entonces hay personas que las pueden usar, pero hay que tener en cuenta que no vayan a tomar remedios para la diabetes. Las personas que están tomando productos para la diabetes no deben consumirla. Porque esta planta puede reducir, le puede bajar la azúcar. Las personas que tienen problema con hipoglicemia tampoco la deben tomar. Las personas que están operadas o están próximas a operación, a una cirugía, tampoco la pueden tomar porque les puede producir una hemorragia. Entonces, amigos, las personas que están en embarazo de alto riesgo tampoco la pueden consumir. Esta planta es muy bonita, muy elegante, pero hay que estar pendiente de ella, que el sustrato esté bien drenadito, que no reciba mucha agua o hay que moverla de lugar y estarla quitándole las hojitas secas. Porque ella, mírenla cómo está. Como está muy grande, hay que podarla y sacarle esquejes y reproducirla. O la otra es cambiarla de materia. Pero esta es una planta que los tallos son bien gruesos y retienen mucho líquido. Pero hay que, el sustrato debe estar húmedo más, no encharcado. Bueno, amigos, eso era lo que yo quería decirles sobre esta planta. Oreganón, orégano, orejón y como lo llaman en otros países, cada país le tiene un nombre diferente. Si tienen algún comentario, me pueden escribir. Si les gusta el video, pueden suscribirse, pueden darle like, lo pueden compartir. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Y haz que las plantas alegren tu vida. Dios los bendiga. Chao.